¿Cuáles son diferentes equipos ferroviarios aquí en el museo? Un museo totalmente diferente. Un museo diferente. Un museo completamente diferente. Ah, qué bueno. ¿De cuándo están fundados aquí? ¿De cuándo están fundados? Mira, el museo llevamos tres años con interrupción. Lamentablemente la inauguración oficial. Una semana antes de la pidea mía. Entonces abrimos una semana, cerramos por seis meses y después por cita un año. Y después poquito a poco vamos a ir realizando un poco el cadáver. Te invito a que si quieres cojamos la tenesina. Sí, vamos a pasar allá señoras y señores, el museo del tren. Sí, vamos a pasar allá. Sí, vamos a pasar allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto que está aquí es una réplica de la primera estación que hubo en Isabela a principios del siglo. ¿De Puerto Rico, de las primeras que hubieron fueron aquí en Isabela? No, no fue de las primeras, pero en Isabela hubo dos. Estas duraron desde el 7 hasta el 28. ¿Y esto es más o menos un estilo como eran así? Sí, curiosamente está un 20% en escala más baja. En otras palabras, el 20% más alta y más alta. Y aún se llegaba como está por aquí, realmente. Dos perfis altas y casi diez piezas donde termina la maqueta. ¿Estás dando? Sí, antes siempre construían alto. Sí, alto, para el fresco, obviamente. Es más fresco, sí. De aquí adentro era la casa del jefe de estación, el que se encargaba de todos los problemas que tenía en la estación. Nosotros hemos hecho una pequeña sorpresa, ¿verdad? A las personas que entran a la casa. Y aquí tengo... Aquí tengo... Aquí tengo la Pia. Aquí, señor. La Pia que tienes que ir a iniciar. Vamos a ver, American... Wow, mira para allá. Qué chulería, señor. Miren, miren. Ese tren trabajaba aquí. Miren. Muertocito. Ese tren es la locomotora. Esta locomotora es la más importante que nos queda en el país. ¿Por qué? Porque es la única locomotora que nos queda del tren de pasajeros. En el país nos quedan, en Peñuelas hay una, y en Diferay hay como 15 locomotoras, pero de esas 15 solamente queda una que fue de pasajeros, la otra 14 de la caña. Solamente una nos queda del tren de pasajeros, y es esta que está aquí. En otras palabras, esta pasa por el sur de Guadalajara, por el sur de Quebradilla. Cuando escuchamos los cuentos de que nuestro abuelo bajó de 11 a San Juan, la única oportunidad es que allá esta locomotora ha corrido. Ah, la locomotora, así que esa pesa lo lleva al área metropolitana. Sí, esta es lo que hacía la ruta. Pasaban allá mucho ruido, lo sentía mucha gente. Mucho ruido hasta las casitas, esto era tan pesado que las casitas temblaban. Acuérdate, aquí tenemos la locomotora, pero tienes que imaginar que detrás de ella había un montón de bajones, llevando pasajeros y el área de pasajeros. Muchos bajones de pasajeros, pero solamente la locomotora, que es la que está al frente. No, 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 no. Y eliminaron el tren en Puerto Rico. Uno de los mejores más grandes hubiera tren, porque mucha gente fuera a la área metropolitana en el tren, y se le dieran a ver si iba a ir a la vida más fácil. Sí, miren, aquí tenemos este mapa que te explica más o menos las rutas del tren de Círculo de Maracía. Oh, ok, ok. ¿A dónde fue la máxima extensión que tuvimos? ¿De San Juan a Ponce? Estaban a Ponce. Entonces, del área de Ponce al área suroeste, y este, la parte de suro, era otro tren que cogía aquella área. Correcto. Habíamos, casi casi le podíamos dar la vuelta, de Ponce hasta Guayama. Había otro tren que se llamaba Ponce y Guayama. Ponce y Guayama alrededor. Y también, desde Carolina hasta Humacao, el tren de circunvalación tenía como alquiladas las vías, y podían entrar sus trenes también hasta Humacao. En otras palabras, en algún momento dado, tal vez alguien pudo ir desde Humacao, en toda la costa este, norte, oeste, sur, Ponce y después de Ponce a Guayama. Casi darle la vuelta a la isla al tren. En un momento determinado. Yo soy de Yauco. Yauco es la historia de Perico. Perico, que era ciego. Entonces, yo estudié en la escuela, todavía está la vía del tren allá en Yauco, la escuela de Santiago de Verón, y que dicen que el tren iba, Perico no escuchó y el tren le pasó. Pero Perico era una familia yaucana, entonces, él era sordo, de verdad, Perico era sordo. Entonces, era de muchas familias sordas, entonces, de ahí fue que sacaron la canción. Pero Perico era de allá, al lado de la escuela, por ahí. Iba toda la mañana, iba toda la mañana a la panadería, que lo mataban a comprar y eso. Entonces, un día, pues, el tren se lo llevó quedado, porque el tren le pitó, pero no escuchó. No escuchó el pitó. Pues sí, pues este tren, nosotros lo rescatamos en el 2016. Estaban bien malas condiciones. ¿Y dónde tenían este tren que ustedes estén? Este tren, mira, llegó a Puerto Rico en 1918. Cuando llegó era algo que ya morí, porque no es que está. Sí, llegó prácticamente nuevo. Llegó de fácil. Aquí lo vemos un poquito más viejo. Cuando se pone más viejo, se lo venden en alta central, azucarera, en el vacado, le cambió en el número de 81 a 11. Y aquí lo vemos en el 85, cuando llegó a la taberna de camino. Allí estuvo abandonado hasta el 16, que nosotros la recatamos. Y la estamos restaurando, así condicimos en la red. Me han puesto, me han puesto prácticamente, me han puesto de las piezas que... Esto es una herramienta para construir la pieza. Una herramienta. La herramienta para construir la pieza. Nada, las trieres. Todavía lo están restaurando, ya lo terminaron de... No, no está faltando. Nosotros, de hecho, el lado derecho está restaurado, como lo puedes ver. No hemos terminado. Dentro de la cabina, falta una cosa que todavía no está ahora. Pero el lado izquierdo, todo lo hemos restaurado y no lo vamos a restaurar, para que el que vea, el que venga, pueda observar cómo estaba antes de llegar aquí. Sí, sí, lo vea. Guau, algo maravilloso. Entonces, esta es mucho más moderna. Esta es la que va a restaurar. Esta es diferente tecnología. La tecnología de esta locomotora, a vapor. Y el vez agua crea vapor y el vapor lo conduce a diferentes partes de la locomotora para crear una función. Esta es una diésel eléctrica. Tiene dos componentes principales. Un motor diésel, pero el motor diésel no mueve a la locomotora. El motor diésel mueve a una planta eléctrica que genera electricidad y esa electricidad mueve los motores eléctricos. Ya se mueve por motores eléctricos. Ese es eléctrico, ¿no? Ese se lleva a usar en la isla también. Sí, está moderna. Esta tecnología todavía la usan. El mundo, la inventa mayoría de los trenes en el mundo hoy día son diésel eléctricos. Guau, clima. Señores y señores, estamos en el museo del tren aquí, en Isabel, a Puerto Rico. Miren para allá. Miren esa. Miren qué chulería. Guau. Maravilloso. Así era que salaba la campana. No, no, no. Se trabajaba con fuego. Sí. Esto me lo tomó todo a vapor y básicamente es una olla de agua hirviendo. Esta es la hornilla. Tú la llenas hasta arriba de carbón mineral y se extrae de las minas de piedra para la tierra. Sube una temperatura grandísima. Tú necesitas 100 grados para hirvir el agua. Pero esto subía hasta 1000 grados. Súper caliente. Yo he estado en locomotoras como esta y... Entonces, entre más caliente estaba, más rápido cogía. Más rápido se convierte el agua en la voz. Más rápido y el del agua. Ah, más rápido. Vamos. ¿Y qué velocidad más o menos cogían estos trenes? No, en 30 y pico, 40 millas, pero acuérdate también que no había mucho, no había semáforo. No había semáforo. No había semáforo. Sí, que avanzaba. No avanzaba. Pues tú podías ir en esta juan a ponce en... Iban casi siempre por la costa. Iban por la costa en nuestro caso. ¿Por qué? Porque las costas son llanas. Y cuando como fuera es bien costoso subir cuestas o bajar cuestas. Por lo tanto, se iba por los llanos, ¿verdad? Para evitar costas. Ese carrito es raro que tú ves aquí. ¿Ese pertenece al tren también? Ese es parte. Se conoce como el tender. Y el tender tiene dos cosas que tú necesitas para que la locomotora a vapor pueda coger una distancia larga. Al medio, el combustible que era el carbón. Una montaña de carbón hay. Y esa forma extraña en forma de un... Es un tanque de reserva de agua. Porque tú empiezas por la mañana con este tanque. Pero cuando empiezas hervir y rápido empieza a bajar. ¿Viste? Cuando éste empieza a bajar transfieren agua de ahí a aquí. Pero... ¿Había un trabajador que de allá pasaba acá? Sí, es una... No, es una... Es una aquí. Aquel equipo que vea aquí es verde. Debajo de los rojos el que se ve como con los verdes. Se llama un inyector y tiene una palanca arriba, si la puedes ver. Accionaba esa palanca y transfería agua de aquí a aquí. En este hueco que está por aquí salía un nivel de agua y él podía ver el nivel... ¿Verdad? Un cristalito. Él podía ver el nivel de agua aquí. Cuando bajaba hasta por aquí más o menos pues transfería y subía nuevamente hasta por aquí más o menos. Y así era que se... ¿Verdad? Se mantenía. A lo largo de la vía... Entonces aquí lo que había era este... Este es el acelerador. Como quien diría el pie de la gasolina. Estuve... Con medio de palanca tuvo un día esta barra hacia adentro y ya llegan hasta el tanque del medio donde estaba el vapor a una presión bien alta. Y esto lo que hacía es que había la llave de pase y el vapor entraba por las tuberías. Llegaba al frente y pensábamos en unos pistones ya tiene dos pistones uno a cada lado grande 14 pulgadas de diámetro con un recogido de 18 hasta que poco a poco iba a desarrollar y iba a desarrollar la velocidad. ¡Wow! Maravilloso. Esa es la primera vez que yo me trajo por tres de estos. Pero eso fue que cuando vi el video del Museo del Tren me interesó venir acá. Señoras y señores estamos en el Museo del Tren aquí en Isabela, Puerto Rico. Así que si te interesa venir a este lugar ya sabes bien, te da la donación y estamos aquí. Mira qué maravilloso es esto. Mira que allá. ¡Wow! Señoras y señores. Como me dijo lo están restaurando. aquí tenemos aquí tenemos el otro. Para que pueda contrastar el cariño y el esfuerzo que se le ha puesto todo aquí porque esto está aquí tan bonito y pareciera que no. Mira cómo estaba realmente el automotor entre. Así que haciera que estaba antes lo están restaurando. Mira cómo lleva uno parte de esta parte de restaurar pero también aprovecho para enseñarle a la gente. aquí mismo aquí mismo que lo están restaurando aquí mismo. Aquí mismo. ¡Wow! Ahora esta sección es la próxima que la vamos a restaurar. ¿Este museo es privado? ¿Pertenece al Instituto de Turismo? No, es privado a una corporación sin fines de lucro que se llama Los Amigos del Tren de Isabel. Ok, ok. Una corporación sin fines de lucro. Vamos entonces para que pueda abrir o poder ir por la... un detalle interesante que cuando salió este tipo de locomotoras rápidamente aquellas dejaron de existir. A pesar de que aquellas hayan más de 100 años funcionando y es extraño ¿verdad? ¿Por qué tan rápido dejaron de asustar aquella y comenzaron a asustar? Y es que es mucho más fácil. Usted comentaba allí que allí la temperatura subía a mil grados. Aquí está la temperatura ambiente. Es caliente. Allí tienes un montón de funciones que hacer complicada y peligrosa. Aquí básicamente la mayoría del trabajo es este. Este es el acelerador ¿verdad? Para adelante más rápido más rápido más lento más lento para atrás. Esa es la mayoría del trabajo que ibas a hacer. Es mayoría el piloto iba sentado y todo el tiempo no tenía que estar pendiente. Estaba fresquito aquí no está a tanto a tanto grado. ¡Wow! Y no tenés que estar pendiente del caliente era más eléctrico como dices. Exactamente aquí tiene un motor ahí dentro había un motor eléctrico y una planta eléctrica que las plantas que tú tienes en tu casa es lo mismo es un motor de combustión interna que hay que hacer ruido feo ese y detrás estamos ¿verdad? La primera planta eléctrica que salieron pues tal vez tal vez que sal pero por lo menos la primera locomotora con ese sistema mucho más fácil se dañaba menos más fácil la mecánica más cómodos los trabajadores y todavía se sigue usando este sistema la inmensa mayoría de locomotores del mundo son diseléctricos hoy día Estados Unidos todas esas grandes que tú ves Santa Fe y todo eso diseléctricos ya las de vapor las que quedan son en museos las que quedan trabajando son en museos para trabajar ya de vapor no están trabajando ya wow maravilloso señoras y señores el museo del tren aquí en Isabela Puerto Rico entonces la estación se llamaba Santa Rita aquí en Isabela no este vino ¿a dónde vino esta? este vino de Guánica de Guánica ah de Guánica en Guánica la estación se llamaba Santa Rita exactamente esta estación tenía algo curioso y es que llegaban dos líneas diferentes de trenes estaba el de circunvalación que es el que estamos hablando aquí el que iba a ir a esa zona en la poncia pasaba por Santa Rita pero a la vez desde Santa Rita pasaba la línea de tren que venía de la central Guánica llegaba hasta Santa Rita también en otras palabras tú podías ir de San Juan te bajaba en esta estación y esperabas el tren que iba para Santa Rita y te llevaba para Santa Rita y de ahí cogía este de ahí cogía este ese te dejaba en Santa Rita y de Santa Rita nomás bajó porque te llevaba a Guánica en Senado estuvo trabajando muchos años este en Puerto Rico pues desde el 18 hasta el 61 vamos entonces así si si tiene un un timbre que se utilizaba para decirle a la gente cuando los trenes son más viejos que los automóviles cuando llegaron los automóviles comenzaron a ocurrir accidentes entre las locomotoras y vamos entonces inventaron simplemente la locomotora para decirle a la gente que tenga el automóviles cuidado que viene el tren ayer ayer acarizaba wow señor maravilloso estos dos equipos que están aquí son modernos son te acuerdas que hicimos a Manuel ahorita la Teresina este es el equipo que pertenece a la Teresina este fue el que sustituyó a Teresina primero la Teresina y después esto es una Teresina podríamos decir con un motor de gasolina un motor de combustión interna así que se hacía más fácil ya mira no tiene que estar subiendo no tiene que estar subiendo no 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 porque la Teresina cuando había que subir había que ajá es fuerte no es lo mismo ajá sí mira yo voy ahora a sonar un pito de una centrada azucarera una experiencia única y también voy a sonar dos pitos de los con motoras a vapor así que espero que le guste voy a subir primero la presión para que llegue a la que necesitamos y después suenen los dos pitos ¿está bien? a ver no es el piso no es el piso no es el piso así que no es el piso ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Un proyecto que estamos desarrollando ahora. Este es un generador eléctrico de las locomotoras a vapor. Curioso para que vea la calidad de estos equipos. Este equipo se dejó, ¿sabes? en el 61. Y estuvo abandonado por 61 años. Y aquí en el museo estuvo por todos lados por ahí. Hace una semana simplemente le hicimos la base. Le conectamos una línea de aire. Y mira. Tú le pones el voltímetro. Te da una lectura. Estás funcionando perfectamente. Esos equipos antiguos. Tú los limpias. Le echas a trabajar para atrás y trabajas. Y luego se daña a casa. Este vagón se conoce como en inglés un boxcar. O un vagón de carga en español. Este es el famoso sitio donde vemos las películas de vaqueros. Que pelean en un vagón de tren. Este es el vagón de carga. 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 Pero ahí también era para cargar materiales. Materiales. Aquí, como en casillas. No personas. ¿Sabes que el tren que había en Puerto Rico era más para cargar materiales de las centrales de caña o para cargar gente también? La inmensa mayoría de lo que había en Puerto Rico era moviendo caña. Moviendo caña. Eso me dijo una persona en Yauco. La gente se montaba, pero la mayoría eran de carga. La mayoría eran de carga. Definitivamente. Más del 90. Yo estimo que más del 90% del dinero que generaron. Los trenes en Puerto Rico fue por el movimiento de caña. De caña. Cuando desaparecieron las centrales, desaparecieron los trenes también. Exactamente. La gente me pregunta muchas veces ¿Por qué el tren desapareció? Y entre otras cosas, pero mayormente porque estaba tan atado a la industria de la caña. ¿Desaparece la caña? Desaparece el tren. Se aparecieron porque los trajeron. Inmediatamente. Trabajaban con la industria privada también. El tren de pasajeros. El tren de pasajeros. Los últimos cuatro años. Dejó de llevar pasajeros. Y se dedicó a carga y a caña. El pasajero nunca fue algo que es rentable para ellos. Que les dejara dinero. Dejara ganancias. Simplemente fue una obligación. Pero que les dejara la producción de caña. Caña. Y esta turbina que tenemos aquí. ¿Se acuerda a las teresinas que nos montamos en Fragua? Y aquí hay unas que sustituyeron. Ese es un motor de una de esas. Ah, de una de esas también. El motor de una de esas. Ok. ¿Y cuál es la dirección de este museo? Para que el que está viendo este vídeo y el público pueda localizar y venir acá. Pero mira, nosotros estamos en Isabela. De la cajetera 113. Frente al monumento al soldado, al veterano. Así mismo lo pueden buscar. Lo pueden buscar en Google Map también. Como Museo del Tren Isabela. Y aparece rápido. Aparece rápido. Las órdenes para ustedes y todos los que nos quieran visitar. ¿Y el horario? Sábados y domingos. De 10 a 3 y media. Y pues el costo es razonable. 5 dólares por persona. Que entiendo que es bastante razonable. Señora y señores, el Museo del Tren aquí en Isabela, Puerto Rico. Le damos las gracias al que nos recibió. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Díaz. Casi sabelino. Casi sabelino. ¿Cuál es tu pueblo viundo? De Río Piedra. De Río Piedra. Ah, qué bien. Y ahora es que estás encargado aquí. El día de semana es que se encargan de mantener. El mantenimiento. Los proyectos nuevos. Bueno, pues yo soy de Yauco. A tus órdenes. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ti. Entonces, este... Casi siempre yo le di 26 minutos al video. Así que, señoras y señores, el Museo del Tren aquí en Isabela, Puerto Rico. Así que, si te gusta este video, suscríbete a mi canal del Boricua Nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!